La cumbia, Irvón, dice Mira que el lito dice ¡Mira! ¡Mosa! ¡Mosa! ¡Hola, amigo! ¡Cambaratito! ¡Mosa! 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 ¡Listo! ¡Hay más que el árbol de peñón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Mosa! 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 ¡Sumorático! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahora, negra, vente, vamos a bailar! ¡Ahora, mente, negra, vamos a bailar! ¡Mosa! ¡Esta noche son los niños! ¡Negra, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Negra, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Ahora, perecés! ¡Este ritmo que enloquece! ¡Ahora, perecés! ¡Ahora, perecés! ¡Ahora, perecés! Música Sultánico Los hijos de Chaco están de pierna Rabios y de papá Sigue Mira que el dictató que dices El ritmo de mi tierra me invita a vacilar Vamos, 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 vamos para allá El ritmo de mi tierra me invita a vacilar Música 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 Música